Tras una exhaustiva investigación fue capturada Luz Enid Orozco Troya, quien presuntamente participó en el millonario robo en la casa del cantante oyenato Silvestre Dangón, en el barrio Villalba, al norte de la ciudad de Valledupar. Según la fuente de CNC Noticias Valledupar, la mujer al parecer es residente en el municipio de Becerril Cesar y trabajadora del artista. Asimismo, se dio a conocer que en los próximos días se adelantará más capturas por los más de mil millones de pesos que se robaron de la casa de Silvestre el pasado domingo 19 de noviembre.